9 de la mañana en punto en toda la República Argentina, rápidamente a la calle con el Chueco, Chueco, contanos. ¿Qué tal Pablo Agos y Gaby también? Por supuesto, una incidencia de último momento, se ha dado aquí en el viaducto del Portezuelo, más precisamente en la rotonda que da acceso a un importante hipermercado de la ciudad de San Luis, donde un joven a bordo de una motocicleta perdió el control de la misma, producto de lo que venimos diciendo, la arenilla que ha quedado por las lluvias. A bordo de esta motocicleta, el joven cayó a la calzada, aquí justamente en este lugar, fíjense que hay una importante cantidad de arenilla y piedras que hacen que uno pueda perder el control del vehículo. El joven cayó a la calzada con la lamentable situación de que se dio con el hombro izquierdo, con el cordón de contención del boulevard y fue atendido por personal del CEMPRO, que la unidad acaba de retirarse para llevarlo al nosocomio, ya que tenía luxado el hombro. El resto, las condiciones a priori, a prima fase, a primera vista, están en buenas condiciones de salud, salvo los raspones y la luxación del hombro. Fue atendido inmediatamente por la policía de la provincia, que ya está aquí en el lugar, obviamente, y luego ascendido a la unidad del CEMPRO para ser destinado al nosocomio, donde se le harán las atenciones propiamente del caso. Está en buen estado de salud, pero bueno, el accidente que tuvo es importante respecto del hombro izquierdo, que fue el que llevó la lesión y que hizo que fuera trasladado al nosocomio. Bien, hola Chueco, buenos días, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿qué tal? Bien, bueno, comentanos un poco, ¿quién le presta la primera asistencia a este joven? Vemos también que el tránsito no ha sido cortado allí, ¿no? No está cortado el tránsito, no está cortado el tránsito, ya que no interrumpe la mayor cantidad de la vía, la motocicleta. Los primeros auxilios se lo dieron, obviamente, vehículos que venían en el sector, trabajadores que iban pasando, que detuvieron la marcha en una camioneta negra que estaba hace instantes aquí. La idea, justamente, fue asistirlo y llamar al 911. Llegó inmediatamente después la policía de la provincia, más precisamente el móvil 1843, que están aquí los efectivos justamente brindando la asistencia, y posterior a eso llamaron a la unidad del CEMPRO que prestó el servicio in situ para luego ser trasladado. Está en buenas condiciones, pero tiene una lesión importante en el hombro izquierdo. Chueco, la situación, bueno, la vemos prácticamente controlada. ¿La moto que se encuentra allí es en la que transitaba el accidentado? Exactamente, es la moto en la cual estaba conducida por este joven, mayor de edad, de unos 20 a 30 años, que estuvo, bueno, recién atendido. Fíjense que aquí quedó la moto, se puede apreciar un poco lo que ha sido el pedalín izquierdo, donde están los cambios y el pedalín de apoyo, que ha quedado incrustado en el pasto, ¿no? En este bulevar que tiene de contención la ruta, y ahí fue donde él, bueno, se precipitó al piso y tuvo esta lesión. Bien, bien, bien. Chueco, ¿algo más que te quede desde ese lugar? No, simplemente que en este acceso se está trabajando en lo que hace un tiempo atrás el Ministerio de Infraestructura estuvo comentándonos, el Ministerio de Obras Públicas, la reposición de todas las lámparas de gas de sodio por luminaria LED. Fíjense que a lo lejos se alcanza a ver y se aprecia que hay una hidrogrúa trabajando en este lugar y ya se han repuesto algunas de las luminarias de este sector y se está continuando. Con este trabajo también hay que tener precaución cuando se acceda en este lugar. Lugar que habitualmente se accede a alta velocidad, ¿no? Esta es la recomendación, que lo hagan con una velocidad más calma, no obstante lo cual hay personal indicando la disminución de velocidad para evitar cualquier inconveniente. Bien, gracias, Chueco. Estamos en contacto, chicos. Cerramos información de último momento. Accidente allí en el puente del viaducto. Hay veranos que nos llevaremos encima para...